Malandros, fugitivos, malandros, fugitivos, malandros, Johnny, K, R, M, E, N, K, I, Medellín, Panamá Fugitivo de los enemigos, evadido de los amigos, soy un bandido Cuando escribo no me retracto de lo que digo Firmé un contrato por un poco de dinero Sigo siendo el mismo, pero Soledad es la única que camina conmigo Cambiaré la historia en cada página Me persigue música, quiere vivir por siempre conmigo Querían matarme, ahora corre por un par de billetes Bailaste como mona Te dije que no te quería por mi zona La 380 siempre reacciona Y te decepciona porque todas son explosivas Ahora no reaccionas, tu tropa me menciona Esto es solo la reacción por atentar contra mi Pero entendiste muy tarde No se detiene tu sangre, por más que el médico presiona Esto es tu fin, disparos al acecho Le veo acostumbrada a verlo con los hechos No por humildad, sino por real La necesidad de ir sin más No retrocede, más ganas de avanzar Pero no estamos en el estado correcto Menos subirnos sin ser los más correctos Entiende, la maldad es un texto Y las armas un lápiz Firman paz donde la guerra resuelve Y terminan tanto que a todos se envuelve La finura se prueba rompiendo el molde Y eso no es endeble No es reversible para algunos aborígenes Críticos y temibles Los hechos de mi tierra ya no vi de nada Solo destrucción y matanza No hay una calle donde no hay gente gritando venganza Y eso asfixia de manera instantánea Bandidos asueltos No hay reversible para esta línea Salta del beat o salte de esta calle Porque puedes terminar hasta sin familia Bandidos tumbados No hay suerte ni siquiera en esta línea Salte de esta calle o terminarás Hasta sin familia Hasta sin familia Ah